Trumpet Y bueno Les quería comentar Sobre los juegos Del contenido Digo Lo del contenido Del canal Eso Me quiero comprar Una tablet Una mejor Es una Lollipop De Bueno Versión Lollipop Para que tenga Más almacenamiento Y eso Para tener más calidad Y bueno Este Aproximadamente Una tablet De eso Cuesta como 5 mil Así que Estaré ahorrando Para comprarla Para seguir subiendo Minecraft Eso no se va a acabar Ya saben Que todos los que me dicen Que no suba por un Minecraft Es lo principal Que voy a subir Ni modo Si no les gusta Pues Que más da Este Yo estoy aquí Para los que les gusta Mi contenido No para que quieran Que cambien mi contenido Yo decido lo que subo Así que De todos modos Gracias por las recomendaciones Y bueno Les quiero avisar Que también Mi amigo Yolo Reyes Al que le mandé salud Le hackearon su canal Pobre Tenía 93 subs Apenas empezó Y le fue muy bien Fue subiendo rápido Este Lo que digo Es que Por favor Lo ayuden Se está haciendo Otro nuevo canal Va a empezar Desde cero Él también Va a comentar Sus videos Viejos Diciendo que Él es el real Que le hackearon Su cuenta Y bueno Pobre de él Yo le voy a ayudar Le voy a ayudar Con el que me hizo De promoción De canal Para los que quieran Suscribirse A su canal También están invitados Este Este video Este video No va a tener Su link De su canal Pero En otro video Que haga Les voy a dar Este Lo que sería Link Para que Se suscriban Le dije Que se pusiera Otro nombre Este Porque Yo lo reyo Y la verdad Que Sus videos Eran buenos Aunque no tienen Un buen grabador De pantalla Este Son buenos Los videos Hizo una textura Tiene mucho apoyo En su canal A pesar de que son pocos Lo ayudan demasiado Y yo también Le agarre cariño No me acuerdo De que país Era Pero Nos copiar Los mexicanos Bien chido Bueno Este Como les digo Este Me voy a comprar Una tablet De este No se cuando Pero Les garantizo Que luego Tendrán La tablet Para Más contenido Bueno De mi parte Eso sería todo Espero que les haya gustado Esta información Que les voy a dar Y bueno Este Yo No te preocupes Este Ya Vas a ver Que te va a resultar Mucho mejor El nuevo canal Que el que tenías Y bueno Te deseo suerte Para eso Y bueno Yo me despido Nos vemos En un siguiente video Bye